La mayor cantidad de los políticos actuales que tenemos, tanto Piñeira en Chile, en Ecuador Lenín Moreno, en Brasil Bolsonaro, usan palabras bonitas para poder llegar a la gente, seducirte, endulzarte los oídos, como decimos nosotros, para tratar de conquistar el voto. Después que están en el poder, persínate porque no va a hacer nada de lo que prometieron. Nunca va a dar tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. El pueblo siempre queda para atrás. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que estos gobiernos no duran, tienden a caer por su propio peso, tienden a caer. No hay nada, no hay nada, el cháver a la próxima, fronteará. Número. 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 Gracias.